Entonces, acuérdense que en todos los videos, en la descripción, ustedes pueden encontrar la liga a las notas, la liga al archivo de ejemplo de Excel, para que encuentren todo, tengan todo ahí a la mano. De todos, en Moodle y en la página también están las ligas. Les estoy repitiendo todo varias veces. Aquí en la página, acuérdense, aquí en la unidad 1 ya les puse una página extra, que es solo de sumas y restos. Hoy, obviamente, voy a crear una nueva de multiplicaciones. Ya hay videos, obviamente, que les había dicho de multiplicaciones de los semestres pasados, de todos los temas pasados. Ya hay notas y ya hay videos que ustedes pueden consultar. Pero aquí la página, prefiero irse los presentando poco a poco, igual en Moodle, para que ustedes lo vayan viendo más en orden. Aquí están nada más los videos de ayer. Ve, todos los que hicimos en los dos grupos, con GeoGebra. Aquí está igual la infografía con los pasos. Si no le entienden muy bien a esto, traten de decirme para evitarlo. Este, y aquí les puse el Padlet. Todavía nadie ha participado. Nadie ha intentado. Este, y... Y ya, este, más tarde les va a aparecer la página de multiplicación. Igual, todo esto mismo lo van a encontrar en Moodle. No se les olvide. Y acuérdense, siempre consultar las, las ayudas, para que ustedes practiquen a diario lo que hacemos en clase. A diario, porque si lo dejan para el día de la, de la tarea, se les va a juntar mucho con otras tareas y otros exámenes. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a ver lo que les decía. Este tema es muy importante. Vamos a ver la multiplicación, pero de números puramente imaginarios. Lo que es las potencias de la I. Acuérdense, la I es raíz de menos uno. De ahí apareció, de la fórmula general, que siempre teníamos una raíz de un número negativo. Entonces, se tiene que poner una I, indicando que es un número imaginario. O una J. Se puede representar por I o por J. Igual en Excel, ustedes pueden indicar si quieren usar J o usar I. ¿Sí? Entonces, el primer ejemplo que vamos a ver es multiplicar I por I. Aquí se los puse con más procedimientos. I por I es I cuadrada. ¿Sí? Pero I cuadrada se puede simplificar porque I cuadrada, si se acuerdan, I era raíz de menos uno. Esa es la definición de la unidad imaginaria. Entonces, si yo multiplico I cuadrada, es raíz de menos uno por raíz de menos uno, que es raíz de menos uno al cuadrado. Esto elimina la raíz y elimina el cuadrado. Entonces, nos queda que I cuadrada, por definición, es menos uno. ¿Sí? Entonces, siempre que les aparezca una I cuadrada o una J cuadrada, la vamos a cambiar por menos uno. ¿Sí? Entonces, vamos a verificar este ejemplo aquí en Excel. En Excel, este ya fue por constantes. Vamos a hacer uno. Y ahora van a ser potencias de I. Entonces, para las potencias de I, primero vamos a multiplicar I por I. ¿Sí? Entonces... Ese es como lo ordenamos. Vamos a ponerle aquí. Voy a ponerle igual a A, B, C, D. Entonces, el complejo I. El complejo I. Que realmente todos estos complejos van a ser números, o la unidad imaginaria. ¿Sí? Entonces, el primer complejo que vamos a multiplicar es... y nada más. ¿Sí? El segundo complejo que vamos a multiplicar es I también. ¿Sí? Y el producto. ¿Cuánto va a ser? Vamos a calcularlo. Se usa igual la función I product. En cualquier orden por la conmutatividad. Y nos da menos uno. ¿Sí? ¿Sí? Ya no nos dice que sí cuadrada. Lo simplifica automáticamente. Esto también lo pueden hacer en su calculadora. Y tienen modo de complejo. Ahí, en los dos modelos que les puse en la presentación de Moody, el modelo más moderno, sí tiene para complejos. El modelo 82 no tiene para complejos. Entonces, ustedes tienen que, a ver, ¿sí? Y ahí está la I cuadrada. ¿Ok? Entonces, aquí nada más está más procedimiento y demostraciones. En muchos libros van a encontrar demostraciones muy largas, pero lo importante es nada más saber que I cuadrada es menos uno. ¿Ok? Vamos ahora a calcular I cúbica. ¿Cuánto será I cúbica? ¿Sí? Entonces, si ya tenemos I cuadrada, o sea, I cúbica es I cuadrada por I, ¿no? O I por I por I. Aquí está. I cúbica es I por I por I, que es lo mismo que I cuadrada por I. Ya sabemos que I cuadrada es menos uno. ¿Sí? Entonces, si I cuadrada es menos uno, y nos queda I, entonces el resultado es menos uno. ¿Sí se entiende la lógica? I por I por I. Aquí tengo que hacer asociatividad. Por asociatividad, primero tengo que multiplicar dos, y por conmutatividad puedo asociar cualquiera, y como son lo mismo, puedo tomar dos. De donde sea, y son I cuadrada. Y como I cuadrada ya lo conocemos del paso anterior, siempre va a ser menos uno. Entonces el resultado va a ser menos I. ¿Sí? Vamos a hacerlo aquí. Entonces, ahora aquí voy a tener el producto. Vamos a poner tres I. Entonces, ¿cómo lo ponemos? Lo voy a poner el producto anterior, sí, este ya fue el resultado. ¿Sí? Ahora lo voy a multiplicar por otra I. Entonces voy a poner aquí otro I. Y ahora lo que voy a multiplicar es este resultado por este resultado. Bueno, este es un número complejo por este resultado. Este ya sabemos que es I cuadrada, ¿no? Y este I nos da I cúbica. Entonces sería un producto de I, y de arriba, no, no me dejo tomarlo. Entonces, de 2. y ahí está el resultado. Entonces, este fue, mejor le voy a poner aquí I cuadrada. Este nada más es texto, ¿sí? No es la operación, porque hay una función para sacar potentes. Ahorita la vemos. Este I cúbica, I cúbica, vamos a sacar I cuarto. Y cuarta sería multiplicar este resultado por otra I. ¿Sí? Entonces, otra I. Entonces, voy a multiplicar ahora I produce. ¿Sí? Si ven, es un proceso iterativo. Voy a multiplicar I por el resultado anterior que era de 3. Y me da 1. Y ahora voy a calcular I a la 5. agrego otra I. Y ahora el resultado anterior lo voy a multiplicar por este. In product. Este resultado por el anterior que es de 4. ¿Sí? Me da I. Y luego I a la 6. Agrego otra I. Y multiplico el resultado anterior. In product. por otra I. Que es de 5. Me da menos 1. ¿Sí? Y se repite. Entonces, aquí voy a voy a esto a copiarlo. Entonces, n20 o si quieran. Y luego aquí como esto se va a repetir, se va a repetir. Da menos 1. Y luego lo voy a seguir copiando. Y luego lo voy a seguir copiando. 1. Y luego aquí voy en I, 2, I, 6. Así ahora iríamos en I a la 44. ¿Sí? Es 1. ¿Sí vieron cómo es el algoritmo? Este es un algoritmo iterativo. aquí pueden hacer programas en Excel. Simplemente al jalar la función esto se va repitiendo. Entonces, ya calcule I a la 44. O sea, multiplique I por I por I por I por I por I por I con pura lógica de Excel. Entonces, aquí pueden ver, van a notar algo. Menos 1 es I cuadrada. Y luego menos I, 1, I. Y luego, déjenlo pongo más chiquito para que no noten. Ahora, ¿qué pueden notar? Se dice esta a la séptima y a la octava y a la novena. ¿Qué notan ahí de cuando tenemos estos cuatro valores? Lo que deben de observar es que se repiten siempre cuatro se repiten, se repiten, se repiten, se repiten y va a ser un ciclo. Y lo que van a notar es que siempre los múltiplos de cuatro son uno positivo. ¿Sí? Cuatro, ocho, doce, dieciséis, ¿sí? Múltiplos de cuatro les van a dar uno. Y los que no sean múltiplos de cuatro van a ser, dependiendo del residuo, va a ser o menos uno o menos y o y. ¿Sí? Ahorita vamos a entonces aquí ya teníamos y cúbicas. Hay que entenderlo poquito a poquito. I cuanada es menos y cúbica fue menos y. Ahora, y cuarta, como les decía, era hacerlo interactivo. Es y por y por y por y se puede hacer de varias formas. Puedo asociar tres porque ya tengo el resultado anterior. dos puedo asociar de dos en dos porque ya tengo el resultado de y cuadrada. Entonces, y cuadrada es menos uno por menos uno menos por menos da más. Entonces, y cuarta da uno positivo. Pero lo pudimos hacer con el resultado anterior. Tomando estos tres que es y cúbica que ya lo conozco que es menos y por y nos queda y por y cuadrada que es menos uno y por el negativo nos queda positivo. Entonces, se puede hacer de muchas formas. Ya aquí se puede hacer como ustedes quieran. Se pueden agrupar gracias a la conmutatividad y asociatividad se pueden asociar de muchas formas. Esa es la y cuarta. Que les digo que se repiten hasta aquí se repiten todos. siempre este va a ser uno y luego les pongo una diferente y a la décima. Entonces, lo que tenemos que hacer es simplemente agrupar, entender la agrupación. Y yo ya conozco y a la cuarta, que es la más simple. Y a la cuarta, y a la cuarta, tengo que sumar, acuérdense, las potencias se suman. Cuando multiplico, las potencias se suman. Entonces, tengo cuatro y dos. Entonces, dos de cuatro, que valen uno, o sea, que no sirven de nada, y nos queda y cuadrada. Entonces, el y cuadrada, que les decía, que el recibo, es el que nos dice el valor final. Entonces, aquí lo que realmente estoy haciendo, estoy dividiendo, no lo hice aquí, les pongo aquí la explicación. Lo importante es el recibo de un punto. Entonces, aquí lo importante siempre va a ser el recibo de la división de diez entre cuatro, porque cuatro es el número más importante, porque el resultado nos da uno. Entonces, ese uno no nos cambia el resultado. Entonces, vamos a hacer la división. Entonces, vamos a hacerlo con fracciones. Entonces, dividimos el y es entre cuatro. Y 10 sobre cuatro. Entonces, de aquí tengo que ver simplemente el recibo. Quiere decir que voy a hacer la división y el residuo es lo importante. Entonces, aquí lo hacen como si fueran en una casita 10 sobre 4. Entonces, ¿cuánto es la división? 4 por 2 8 para 10 2. Y bueno, no sé cómo hagan las divisiones, pero aquí está el recibo. Este es el recibo. quiere decir que esto se puede representar también en la calculadora lo pueden hacer, pueden ponerle esto en fracciones y luego convertirlo a enteros con fracciones. Entonces, esto en la calculadora lo pueden representar así como 2 y luego 2, 2, 2, 4. A esto se le llama el cociente y este es el residuo. ¿Sí se acuerdan? O sea, el cociente es 2, que son los enteros y el residuo es 2. Entonces, el resultado de esta potencia es I cuadrado. Entonces, esto implica, esto que lo voy a poner, implica en la pauta. Arroux. Es rite arroux. Ah, esto implica que I a la 10 es igual. Ah, me faltó. Ya ves, pero un poquito. Y a la 10 es igual a I cuadrada por el residuo con respecto al 4. Dos enteros, dos cuartos. Entonces, I a la 10 es lo mismo que I cuadrada. Y como I cuadrada ya sabemos que es menos 1, esto es igual a menos 1. En vez de que hagan todo esto, nada más hagan la división en la casita. O lo pueden hacer en la calculadora. O sea, acuérdense, en la calculadora pueden escribir esto con fracciones y darle clic otra vez a la tecla de fracciones y se lo convierta entero con fracciones y les determina el residuo. ¿Sí? Practíquenlo. Si no hagan la división o lo calculan así con un algoritmo aquí en Excel. ¿Sí? Y ahorita vemos cómo hay otra función que se usa en Excel para sacar las potencias. Pero ahorita primero quiero que entiendan esta lógica. Ahora aquí les pongo otro problema. Y a la 628. Parece muy difícil, ¿no? Entonces, lo primero que tengo que hacer es dividir 628 entre 4. ¿Sí? Entonces, 528 entre 4 nos da 157 enteros. Sin recibo. ¿Sí? Si ustedes lo calculan. Aquí les voy a poner la calculadora para que lo vean. Entonces, miren, vamos a dividir. Entonces, ustedes nada más tienen que hacer la división. 528 entre 4 nos da enteros. ¿Sí? Entonces, los enteros nos dicen que es 1. Quiere decir que es divisible entre 4. Entonces, esto quiere decir que directamente la potencia es 1. ¿Sí? Porque nos va a quedar en uno de estos lugares de potencia de 4. Así como en este. 44 es potencia de 4. Y luego, si me voy al 658 y copio esto. Bueno, a ver. Si lo copio hasta el 658. Qué bueno. ¿Quién era el 658? Obviamente no. Bueno, van a hacer esto. No más quito que entiendan la lógica. Bueno, ahí no importa. Pero. Ahí está el 658. ¿Quién era el 668? 28, perdón. 668. Ahí está. Uno. ¿Sí? No tienen que hacer todo esto. ¿Sí? Porque si les pongo. Calculen la potencia de. Y a la. 7 trillones. No sé. Algo así. No lo van a poder hacer. ¿Sí? Necesitan una supercomputadora. Entonces, es mejor entender simplemente la lógica. ¿Es divisible entre 4? Sí. Es 1. ¿Ok? 17. ¿Es divisible entre 4? No es un. No es un múltiplo de 4. ¿Sí? Entonces, hago la división. 17 entre 4. ¿Cuánto es? Entonces, pueden hacer la división con la cantidad. 17. Sobre 4. 4 por 4. 16. ¿No? Y nos queda 1. Entonces, este es el retiro. Entonces, me dice que este es I. Y es todo. ¿Sí? Es lo único que hay que hacer. Aquí lo dice paso a paso. Que se tiene que descomponer en 4 enteros. De I cuarta. Y un retiro de 1. Entonces, me queda 1 por 1. I por 1. Y da 1. ¿Sí? ¿Sí? Más o menos se entiende la lógica. Y aquí, pues, se pueden ir al I-17. Igual acá en la Excel. I-17. Y verificamos. Listo. Es I. ¿Sí? Sí. Está bien. Y aquí viene otra potencia. Igual. Hacemos lo mismo. Checamos. Aquí está hecho 83 enteros. 333. Tampoco es un múltiplo de 4. Pero con 83 enteros. Un cuarto. Quiere decir que el recibo es 1. ¿Sí? Aquí tendríamos que hacer una división de 2. De 2. Kifra. Pues son. 333. 4. ¿Sí? Entonces, 8 por 4. 32. ¿Sí? Me queda 1. 3. 4 por 3. 2. y me sobra oro. Este es el recibo. Ok, entonces tengo 83 enteros que no lo uso para nada porque lo único que necesito saber es el recibo y ya tengo el resultado. Ok, entonces aquí si me voy al 333, también podemos ver que debe ser, y aquí vienen más, 334 tampoco es divisible, 335 no es divisible y pues si ponen 336 y es divisible y les debe dar 1, entonces ahí les puse divisible, es diferente, 335 y ya son todas las potencias de él. Entonces mañana ya, el lunes empezamos a ver otro tipo de multiplicación.